El día que Joaquín Cordero golpeó sin piedad a Pedro Infante. La enemistad surgió cuando en el año de 1953, ambos actores grababan la película Pepe el Toro, cinta con la que el director Ismael Rodríguez finalizaría la trilogía de Nosotros los Pobres. Joaquín Cordero interpretó a un boxeador y amigo de Pepe, llamado Lalo Gallardo. El actor poblano ya había tenido papeles de boxeador y era ideal para el papel, durante el rodaje. Cordero, quien era un fiel admirador del ídolo de México, le expresó su admiración y respeto. La situación no fue como esperaba. Ya que había escuchado las decenas de historias acerca de la humildad de Pedro Infante, éste no le respondió. Desde ahí la relación de los actores se enfrió, ya que Cordero se decepcionó de su ídolo. En la escena del ring Pedro Infante y Joaquín Cordero se enfrentaron realmente a golpes, ya que el sinaloense no quería lanzar golpes sin fuerza. Joaquín le pidió a Infante no ser tan rudo al momento de golpearlo, pues si no él tendría que responder de la misma forma. Pedro, respondió, ¿estás manco? Así fue como ambos actores, ya molestos, protagonizaron una pelea real. Sin embargo, el director les pidió que fueran profesionales y rogó a Joaquín Cordero que dejara de pegarle al ídolo de Guamuchil, ya que corría el riesgo de matarlo. Esto debido a que su compañero tenía una placa de titanio en el cráneo y si lo llegaba a golpear en la cabeza, podría ocurrir una tragedia. Tras la petición del director, Pedro Infante y Joaquín Cordero hicieron de lado sus diferencias y se dedicaron a cumplir con su trabajo, aunque nunca olvidaron aquella golpiza en el set.